hola qué tal mis amigos bienvenidos a mi canal te damos la bienvenida un abrazo donde quiera que se encuentre el día de hoy vamos a hacer una emocionante serie te mostraré cómo crear una hermosa flor gigante para embellecer tu jardín y tu patio debido a la complejidad de este proyecto dividir el vídeo en tres aventura una hermosa flor gigante para el jardín y el patio así que prepárate para dejar volar tu creatividad y llenar tu vida con colores y arte aquí desde miami te enseñaré cómo usar materiales fáciles de conseguir para hacer esta maravillosa decoración de exteriores dividemos este desafiante proyecto en tres partes para asegurarnos de que no te pierdas ningún paso importante acompáñame mientras exploró diferentes técnicas y trucos para darle un toque especial a cada pétalo de esta flor gigante desde cortar los materiales hasta ensamblar la flor te guiaré a lo largo de todo el proceso para que puedas replicarlo en casa y también descubre la hermosa flor gigante donde agregar un toque de elegancia y alegría a cualquier patio o jardín no te pierdas esta serie de manualidades que te impresionará ser creativo y transformar tu entorno de manera única compartan amigos recuerden que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros este proyecto ha sido un poquito trabajoso pero ustedes van a ver al final que valió la pena el resultado a ustedes no le han pasado que están haciendo un proyecto y no pueden pensar en qué cómo va a quedar guau mira hasta aquí creo que voy a estamos muy bien mira esas rosas mira cómo está quedando me encanta ya en el próximo vídeo estaremos ensamblando todas esas todos esos pétalos que hay ahí los estaremos ensamblando son cuatro pétalos dos por cada uno porque estoy haciendo dos flores dos por cada uno pero están quedando espectacular me encanta me encanta mucho no es una tarea difícil pero requiere de mucho tiempo por ejemplo tengo que hacer este vídeo en tres partes o maybe tenga que hacerlo en cuatro partes porque como ya están viendo son muchos detallitos que hay que tener en cuenta para ver el resultado final bueno y cuéntenme cuéntame en los comentarios cómo va apareciendo y les gusta están en están emocionados va a quedar inmensa ahí ya lo quiero ver terminado pero bueno todo con tiempo pues si se requiere del tiempo para poder terminarlo si quieren más información me lo pueden hacer llegar por medio de los comentarios y yo con mucho gusto les respondo todo lo que ustedes quieran saber porque aquí estamos para ustedes para que puedan su sanar todas las dudas que ustedes tengan no es que hacer esta flor sea un proyecto muy difícil muy difícil pero si requiere de mucho tiempo y también por los materiales los materiales son materiales reciclados y muy económicos ustedes lo pueden hacer perfectamente en sus casas y ahora sí los dejo viendo el vídeo para que no se pierda ningún detalle que se pierda ningún detalle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo lo disfruté grabándolo para ustedes. No se olviden de dejar los comentarios. Y recuerden, compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y nos vemos la próxima vez. Ah, y recuerda que de esto, de esto viene mucho más. No se pierdan, no se pierdan el video. No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan. Bye. No se pierdan, no se pierdan. 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 No se pierdan, no se pierdan, no se pierdan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.